Mira, mira, mira cómo se le mueve, mira cómo se le mueve, mira cómo se le mueve, mira, puede ser un guaramito, está una de las caras caras, las secretas de metal, y estas hueonas las tienen en el país, en sus manos, por eso está la cagada, mira, de hecho la cámara está acá, vamos, vamos de acá, rechazo, la cara, el cariño, la cara, 11 millones de rechazo, Salud a todos, Julio, ¿dónde está el sexto retiro? ¡Aplausos, el sexto retiro! ¡El quinto y el sexto retiro! ¿Por qué quiero que todos te escuchen? Ahí va a salir la tele, ¡Racán, Racán! Todos sabemos que va a ganar el rechazo, ya saben ya, estos son vendidos y se dieron vueltas, la cara, el cariño, la cara, los millones, No, 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 no. No, 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 no.